Juventud Guerrera reaparece en los cuadriláteros y regresa a la lucha libre por la puerta grande. A ver, el circuito independiente, tanto a nivel nacional como internacional, es el sitio en donde muchos luchadores que no encuentran cabida ni en AAA o el Consejo Mundial encuentran refugio, pero creo que la palabra refugio vale la pena que la pongamos muy entre comillas. La diferencia entre trabajar de independiente, hacer un luchador estable, es la frecuencia de trabajo, el que tú mismo tienes que ser quien venda tus fechas. Eso sí es que no tienes un manager o algo así por el estilo. Y por eso es muy normal que muchos luchadores que sí se encuentran activos, pasen meses incluso que nosotros no podemos verlos arriba de un cuadrilátero. Piensen en esa cantidad de luchadores que a lo mejor vimos desde los 90s y que ahora no sabemos dónde están. Les puedo asegurar que un luchador que debutó tanto a mediados como a inicios de los 90, muchos están actualmente vigentes. Llámese un Liz Mark, un Black Warrior. Vaya, lo que quiero decir es que muchos de estos luchadores se encuentran en este duro combate de hacerse un sitio dentro de las funciones independientes. Porque no crean, también mucho cartel que se hace a nivel independiente cuenta con la presencia de talento del consejo o de AAA. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Juventud Guerrera, el protagonista de este video? Pasa que todo este año 2022, e incluso les podría decir que parte del año 2021, hubo muy poca participación del cubo de la lucha libre dentro de los encordados. Incluso pudo centrarse en meses anteriores en un proyecto de promotoría que él estuvo manejando. Porque fuera de AAA y fuera de su carrera de independiente, él ha estado moviendo un poco a hacer eventos de lucha libre. Y tanto este hecho como el poco ritmo de trabajo que ha habido para la mayoría de los elementos independientes debido a la contingencia. Bueno, creo que tuvimos cerca de tres meses de no ver a Juventud Guerrera en un cuadrilátero. Y ahora solamente estamos a un par de semanas de poder ver su regreso a los enlonados. Y lo dije desde el principio del video. Regrese al mundo de la lucha libre por la puerta grande porque con dos fechas en puerta muy próximamente a inicios de este mes de marzo, lo veremos enfrentarse con nombres del tamaño. De Blue Demon Jr., el hijo del santo, el hijo del solitario. Y esto muchos no lo saben, pero hay un pique personal entre Hubie y el hijo de octagón que no tarda nada en detonar. Es un pleito prácticamente heredado. El regreso de este elemento a la lucha libre mexicana y en general a encuentros en contra de talento o de mucho prestigio, de mucho peso, tiene mucho que ver con ese trabajo físico que ha hecho en estos meses en los que pues no ha tenido tanta actividad luchística. Le ha metido duro el gimnasio, le ha invertido en su imagen. Es un luchador que hasta cierto punto pues siempre se ha mantenido con un buen físico, lo ha trabajado. Pero creo que en esos últimos meses hemos visto a un Juventud Guerrera que le ha metido, le ha metido ganas a jalar fierro. Y su desempeño luchístico siempre es cumplidor. A veces se nos olvida creo la carrera de un luchador que en los 90 se podía poner al tú por tú en contra de Rey Misterio. Tuvo una increíble rivalidad con Chris Jericho, misma que incluso lo llevó a participar en funciones de AEW hace no mucho tiempo atrás. Pero siempre ha sido ese luchador que no da el do de pecho, que no termina por dar el salto para ser ese elemento estelarista. Y es algo muy curioso porque cualidades para ser un luchador taquillero las tiene, tanto luchísticamente hablando como en personaje o como en carisma. Y si no, piensen como luchadores como Rey Misterio con quien toda su carrera se ha visto comparado, han llegado a estos sitios estelares que sí menciono, tanto en México como en Estados Unidos. Y digo, no se trata de comparar una carrera con la otra. Al final de cuentas estamos en el segundo aire de Juventud Guerrera en este año 2022. Y la caravana, quien tiene esta fijación porque es de triple manía número 30, sea uno donde están repleto de talento, en algún punto formaron parte de su pasado, es interesante ver qué puede llegar a pasar. No estoy asegurando nada, pero hace poco vimos el regreso de los Mexican Powers representados por Crazy Boy, Joe Leader y el mismo Extreme Tiger. De los tres elementos, uno, Crazy Boy ha tenido una lesión severa en sus rodillas y me parece que es posible que eventualmente Juventud, incluso en este segundo aire en su carrera, pueda volver a la caravana porque aún está tiempo para hacer cosas interesantes con esta facción o incluso en solitario. Pero por lo pronto solo me toca recomendarles que aquellos aficionados del jugo de la lucha libre, que le tienen fe para este segundo aire y para su regreso en este año 2022, lo veamos participar en sus próximos eventos. Si eres del norte del país, en mi caso, Lucha Libre Cadena ha presentado un evento para este próximo domingo 13 de marzo en la Plaza de Toros Sebastián Medina, en donde de hecho, como les menciono, Juventud Guerrera va a estelarizar al lado del mismísimo Hijo del Santo, de quien próximamente tendremos muchas novedades en el canal, porque se viene una gira de retiro muy próxima en la que le espera una lucha de apuestas más. Pero eso es tema de otro video. Por lo pronto, amigos de Monterrey, no duden en darse cita para este domingo 13 de marzo para vivir este magno evento, tener el regreso triunfal a la lucha libre mexicana de Juventud Guerrera dentro de los cuadriganteros. Quiero saber qué opinas de este regreso que hubiera pasado desapercibido, sin ningún medio le ha dado difusión, y qué esperas de este segundo aire en la carrera de Yubi, en el que tiene todas las puertas, prácticamente de cualquier empresa, abiertas para él. Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Sin más ni más, damas y caballeros, solo me toca reiterarles que los estaré viendo, los que se den cita este 13 de marzo, en la Plaza de Toros Sebastián Medina. Esperando verlos ahí y que este video les haya gustado, me toca despedirme, deseándoles también que tengan ustedes un excelente día. Gracias por ver el video.